El 8 de abril de 1816, de acuerdo con la tradición popular, nació en el poblado de Taras de Cartago la heroína costarricense Francisca Carrasco Jiménez. Pese a la existencia de una importante cantidad de evidencia documental en torno a la vida del personaje, fue hasta noviembre de 1948, por medio de un artículo del escritor e investigador Luis Ferrero Acosta, publicado en el semanario Mundo Femenino, que conocimos un poco más de la biografía de nuestra querida Pancha Carrasco. En su artículo, Ferrero nos narra la vida de una heroína que, desde 1842, formó parte de la resistencia ciudadana en contra de la presencia de Francisco Morazán en Costa Rica. Además, describe a una mujer valiente, que supo sobreponerse de las circunstancias negativas que se le presentaron durante su vida. Doña Pancha contrajo matrimonio y envidió tres veces, sin embargo, de acuerdo con las crónicas de Luis Ferrero, esta mujer merece ser recordada por su participación al lado del ejército nacional durante el conocido combate del 11 de abril de 1856 sucedido en la ciudad de Rivas, Nicaragua. También se le asocia con la gesta de la toma de los vapores en el río San Juan a inicios de 1857, razón por la cual se nos presenta como un personaje clave durante los hechos de la campaña nacional. La visibilización de Francisca Carrasco, al poco tiempo de finalizada la guerra civil de 1948, revista de especial importancia y simbolismo, debido a que fue tras la aprobación de la constitución política de 1949 cuando se reconoció la ciudadanía femenina en Costa Rica. A partir de entonces, Pancha Carrasco se convirtió en un símbolo de igualdad de las mujeres. Ha sido caracterizada en infinidad de obras de arte pictórico y literario que la describen como una mujer decidida, lideresa y amante de su pueblo. Varios artistas visuales como Manuel Zúñiga, Ezequiel Jiménez Rojas, Carlos Aguilar Durán y Gonzalo Morales Saures la han representado. También fue motivo de inspiración para escritores y dramaturgos nacionales como Ángel Acuña Brown, Carlos Luis Sáenz, Alfonso Cheis, Leda Cabalini y Lupe Pérez Rey, Yadira Calvo y John Sánchez Alfaro. Además, forma parte de la excepcional composición musical de Dioniso Cavalantillón, la cantata de 1856. Francisca Carrasco también es sinónimo de lucha. Desde que la ONU declaró que en 1974 sería reconocido como el año internacional de las mujeres, en Costa Rica surgieron infinidad de homenajes y movimientos ciudadanos, como es el caso de la develación de una placa conmemorativa de la heroína en el parque central de la barriada Josefina de Atillo, así como la conformación del colectivo feminista Las Panchas, entre otras agrupaciones civiles. Asimismo, durante la década de 1980, Pancha Carrasco fue un símbolo por el reconocimiento de la Ley de Igualdad Real de la Mujer, impulsado por la entonces Primera Dama de la República, Margarita Penón Góngora. Posteriormente, en 1994 fue reconocida como heroína nacional y en 2012 ratificada como defensora de las libertades patrias, por lo que desde entonces la oficina de la presidencia de la Asamblea Legislativa lleva su nombre. Su retrato ha sido plasmado en reiteradas ocasiones en la Lotería Nacional y ha viajado por el mundo mediante los sellos postales de correos de Costa Rica.